Música Así es F suddenly Dile que esteja esta elbeto para concher ¿Donde es la diga? Dale mas pa lata esto Para que no va a subir Pueño, dale mas pa lata Este poiseis sube ¿Le va a dar con todo? Está loco Frank pero tiene juicio una ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Espérense! ¡Te acompañaron! ¡Cogió velocidad y...